Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi de más de 7 Delicings Grand Cross, bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades Hoy estamos como cada martes por la mañana, bueno, como cada día por la mañana en directo Tenéis siempre el enlace en la descripción de mi canal de Twitch, insisto, todas las mañanas directos Y también lunes, miércoles, viernes y domingos, también por las tardes, así que no dudéis en pasaros Hoy, como cada martes, vamos a ver absolutamente todas las novedades Así que me despido de los buenos caceclaus que tengo por aquí abajo Y vamos directamente al foro oficial de Neto Maburu, donde tenemos todas las novedades de esta semana Como ya os dije en el vídeo de ayer, tenía curiosidad por saber si estabais viendo las actualizaciones un poco vacías cuando no tenían banner Pero al mismo tiempo, después de reflexionar un poco, supongo que si van a meter dos banners O sea, si hubiesen metido dos banners, habría sido bastante peor a la hora de tirar a los banners que estaban actualmente Tirar en el banner anterior, o en el banner que está activo ahora mismo Pues la verdad es que estaba bastante bien, simple y llanamente, porque podías tener la opción de conseguir bastantes personajes Si los hubiesen separado en dos banners, habría estado bastante peor De igual manera, sigo pensando que este tipo de actualizaciones se quedan un poco vacías Pero, una cosa no quita la otra, porque en esta actualización hay bastantes cosas que hacer Aunque son las típicas cosas que van a durar bastante tiempo Entre ellas, la nueva torre de desafíos Si os gustan este tipo de vídeos, por favor, dadle un pedazo de like Compartid el vídeo con vuestros amigos Y también, suscribiros al canal para más contenido diario Se venden sin gran cross, por favor Lo primero, la programación semanal A partir del sábado tendremos rebaja de estamina en el Fuertes Ologres Aprovechadlo para conseguir lo que viene a ser dineritos Que ya sabéis que ahora mismo, pues bueno, están escaseando bastante Sobre todo si estáis empezando a mejorar los equipamientos Que es lo que estoy haciendo yo Y lo que es la rebaja de enfrentamientos mortales y todo lo demás De enfrentamientos mortales, perdón, de batalla de jefe Creo que sigue vigente Porque ya sabéis que hemos tenido como una semanita o así En la cual hemos tenido rebaja de estamina, correcto Así que no os preocupéis por eso, tenéis aún las batallas de jefes Y también los esceneros gratuitos rebajado de estamina Y a partir del sábado se perderían Pasarían a formar parte de la rebaja de estamina del Fuertes Ologres Que también es muy, pero que muy importante Como estaréis viendo por aquí Las rewards semanales están incrementadas Así que aprovechadlas lo máximo posible He estado mirando un poquito la actualización Ahora la veremos Y me había dado la sensación de que busteaban absolutamente todas las diarias Pero ya quisiera yo Por desgracia no hacen eso No bustean todas las diarias, es una lástima Pero bueno, tampoco pasa nada Por lo menos no bustean algo Y podemos conseguir más gemas diariamente Así que esta sería la programación Como siempre, nuevo Battle Event Como cada semana Recordadlo que lo tenéis en el Fuertes Ologres Me voy a cansar de decirlo Pero es que yo sé que hay gente que aún está un poco perdida al respecto Aquí tenemos el nuevo Battle Event Así que no os olvidéis de hacerlo Y también tendremos un evento de donación de las aldeas Desde el día 15 hasta el día 21 de marzo Como siempre, pues bueno, merece la pena Son 6 millones de oro por 6 colgantes SSR Yo por lo menos los pago siempre Así que no os olvidéis de hacerlo Porque realmente merece la pena Yo creo que el coste está bastante justificado Ahora nos pasamos con el evento especial de San Valentín En 9 de marzo Sí, Who Do I Love The Most? Básicamente un evento en el cual simplemente por participar Nos van a dar un colgante Un colgante, madre mía Un ticket SSR de parte 2 Que hoy se agradece Es una moneda de Super Awakened O algún dupe útil para alguna persona, supongo Y también tenemos la opción de conseguir 30 gemas Solo 30 personas de las que participen Van a poder conseguir esas 30 gemas Con lo cual es complicado Pero oye, por participar no perdemos absolutamente nada Aparte de que encima ganamos ese ticket SSR de parte 2 ¿Qué tenemos que hacer para participar? Muy sencillo, tenemos que coger la imagen del personaje que más os guste En este caso, a mí me gusta más de todas las waifus del juego La que más me gusta es Diane Tiraría entre Diane o Jericho Pero supongo que tengo que tirar por Diane Porque encima le han puesto la skin que me mola Que es la skin de la boda Y simplemente postearlo en el enlace que os voy a dejar en la descripción Muy sencillo Lo único que tenéis que hacer es poner en el título En brackets vuestro código de país Que en este caso el mío sería España Entre brackets es Que brackets, pues bueno, para quien no lo sepa Que mire que es en Google que es un bracket Que estoy seguro que muchos usarán los paréntesis Pero bueno, bracket es Y luego pones Mi personaje favorito es este Y luego en el texto de abajo Te dicen que, bueno, que pongas algún tipo de detallito más Que por qué te gusta, etcétera, etcétera Lo único que tenéis que hacer es eso De nuevo, os voy a dejar el enlace en la descripción Si me olvido, pues bueno Entráis al foro Que es muy sencillo de encontrar De hecho, desde esta propia página Que está en el apartado de News Si dais aquí a Event Board Lo único que tenéis que hacer Event Board Madre mía, qué pronunciación, ¿no? Le dais a escribir Posteáis la imagen Y ya está Por ejemplo, esto entra Como publicación válida Esto no Este señor Furukaunta Lo ha hecho mal Luego Yeyo Lo ha hecho mal Luego ¿Quién más lo ha hecho mal? Kangrel Lo ha hecho mal Andimash Aidimash 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 No lo sé También lo ha hecho mal Por favor, poned en brackets Vuestro código de país Así que no os olvidéis Que son Una medalla de Super Awakened Un ticket SSR Mart 2 Como lo queráis ver Totalmente gratis Así que Hacedlo Que merece la pena Y por último ¿Qué tenemos por aquí? Pues la actualización como tal Nueva torre de desafíos Ayer me terminé La que tal No la había grabado No os traje guía Porque la verdad Me la hice ayer Y de nuevo Otros 28 días Me da bastante rabia Porque ayer Si os fijasteis Que ya os lo dije En el vídeo de mantenimiento Cuando vienes aquí Te ponía Quedan un día Y no sé cuántas horas Los huevos O sea Te cierran la torre Y no te la puedes pasar Y te quedas sin recompensas Bastante feo Y ha pasado en absolutamente Todas las torres que ha habido Espero que en algún momento Lo arreglen Porque me parece bastante vergonzoso Pero bueno Como siempre en la torre de desafíos Hay bastantes buenas recompensas Entre ellas Tenemos esas 30 45 Y 55 gemas Que son casi dos multis Por casi completar la torre Y también bastantes medallas De Super Awakened Así que genial Dadle caña Por otro lado En cuanto al evento De De los ítems estos Básicamente Diariamente Tendremos la opción De gastar Este tipo de materiales Y nos los devuelven Es decir Si usamos 4 piezas De despertar de 5 estrellas Nos devuelven las 4 piezas De despertar Y lo mismo Durante todos estos días Hasta el día 22 de marzo Que si gastamos Lo que nos vaya ofreciendo En el juego Pues nos lo devolverían Así que no cuesta nada Aprovechadlo Que es básicamente Recursos que os estáis ahorrando Y bueno Mejorar para vuestros equipamientos Así que Dadle caña Han añadido A la tienda Del aniversario Estas comidas Entiendo que para que la gente Que ya tenía todo comprado Pueda seguir gastando las monedas Esto podrían hacerlo En básicamente todo Yo que sé Por ejemplo En el Genshin Hay una mecánica muy interesante Que hace que si tú Te vacías toda una tienda Puedas seguir comprando De forma normalmente ilimitada Oro Pues aquí podrían hacer lo mismo Si a mí me sobran Este tipo de materiales Podrían ponerme Una moneda Que se desbloquee Que te den oro Y puedas gastar El resto de monedas en oro Que sí Que lo puedes vender Pero a lo mejor Te podrían dar un poquito Más de recursos Estaría bien Por otro lado El busteo de las misiones Semanales Importantes Semanales Que esto se traduce En las que En las que son especiales De X días de la semana Así que durante esta semana Las misiones que nos daban Dos diamantes Nos van a dar tres Y genial Sin más Molaría también Que hubiesen busteado Las demás Pero no lo han hecho Así que tampoco Nos vamos a quejar En exceso Por último El doble de recompensas Por hostear Y por ganar En una batalla De demonio Así que aprovechadlo De nuevo Y ya estaría Así que Creo que no me dejo Absolutamente nada más No, correcto No me dejo Absolutamente nada más Pues vamos a dejar El vídeo por aquí No sin antes mencionar Que os paséis por los directos De verdad gente Que no cuesta Absolutamente nada Estamos todas las mañanas En directo Por norma general Jugando Genshin Impact Pero también de vez en cuando Y de hecho tengo intención De hacerlo a partir de ahora Volver a jugar un poquito De gachas Que los estaba dejando Un poquito abandonados Ahora me acabo de terminar La saga de los Storm Que la he jugado Absolutamente toda Entera en directo Y me gustaría Volver a recuperar Un poco los directos De gachas Para estar simplemente Charlando con vosotros Y mientras tener algo De farmeo de fondo Así que nada Simplemente es eso Si queréis pasaros por Twitch Estáis más que invitados E invitadas Y espero que os haya gustado Este vídeo Nada más Todo en la descripción Si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Delice y Gran Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!